Ey, acá me voy, dice, sí, sí, me la diga, la voy a partir, yeah, yeah. Yo me levanté de donde nadie se levanta, sí, y pasé por tonta. En mi vida hubo un aguacero y dije, es que aquí no es campo. Ahora dicen, acá moví, tú estás haciendo trampa. Porque te veo bien. Ahora todos los billetes son de cien, pero no hablemos de eso, men. Todos los días me levanto y chequeo que mi familia se encuentre bien. Y digo, gracias a Dios, ya, men. Y no se imaginaron que el chamaquito, el loquito, el de Puerto Rico tenga sus chavitos sin vender pericos. Yo nunca me quito, fue poco a poquito. No me ronque de guapito, que la saco y te la derrito. Wey, ahora estamos aquí. Puñete, ahora de que hablan de mí. Te caso como Michael Mayer en un Halloween. Dale, sube pa' el ring, que en esto yo sigo aquí. Hasta la que no quería, ahora dice sí. Siempre me levanto y voy puesto pa' el money. No hablo mucho porque tú pareces poli. Dale, huel a la molly, que no vean la forry. Forry. Ah, sí. Ellos me quieren matar. La vida quita asegurarse. Ellos quieren ver mi final. Ah, pero no van a poder. Pero no van a poder. No van a poder. No van a poder. No van a poder. Ellos no van a poder. No. Antes era un seguidor. Ahora soy un líder. De los traicioneros, mmm, que Dios me libre. Camino como el chapo, pero en la libre. Me dicen, I can't move more money. You are killer. Antes no tenía nada. Ahora tengo miles. Hasta tengo miles. Enemigos rogando que no los determine. Ahora me mira mal porque yo lo cree, lo que me imagines. Mi vida parece una película del cine. Tengo versos que no caben en mi mente. Ahora es al camo y antes es el demente. Antes no me la dan, pero ahora me la da a perder gente. Ahora fuck you, lo que comenté. Y siempre agradecido con los míos. Los que me apoyaron desde el caserío. Gracias a Dios le doy por todo lo que he vivido. Ahora vamos a mil. Y está escuchando. One, two, six, yeah. Sí. Ellos me quieren matar. La vida quita. Asegurarse. Ellos quieren ver mi final. Ah, pero no van a poder. Pero no van a poder. No van a poder. No van a poder. Ellos no van a poder. No. Hey. Dímelo a hacer. Acá mu ve. One thousand. Yeah. No Jerry. Darriel. The Machine. Don't worry. No Jerry. There just nobody unav born. No jurek. No Jerry. Gracias por ver el video.